Una de las grandes sorpresas que tenía Nintendo reservadas para desde 2019, fue revelada en el directo el pasado febrero. Hablamos de Astral Chain, un título desarrollado por Platinum Games en exclusiva para la Nintendo Switch, pero aún más importante, que fue dirigido por Takahisa Taurá bajo la supervisión del mismo Hideki Kamiya, además de contar con el diseño de personajes del mangaka Masakazu Katsura. Esta nueva apuesta en el género hack and slash llamó de inmediato la atención de los fans del trabajo de Platinum Games, ya que, en términos de combate y ambientación, hay bastantes similitudes con Naira Automata y Bayonetta. Pero no se angustien, esto no es malo, de hecho, hace que Astral Chain sea uno de los títulos más importantes del año, y aquí estamos para resumir en pocos puntos de qué trata y qué es lo que trae novedoso. Astral Chain está ambientado en un mundo donde la humanidad está replegada en una sola ciudad conocida como el Arca, el único lugar en el planeta en el que pueden sentirse seguros, al menos hasta la aparición de las quimeras, una suerte de ser alienígena interdimensional que puede poseer cualquier cuerpo para corromperlo y hacerlo hostil. Ahí es donde empieza nuestra aventura, tomamos el control de un nuevo cadete que tiene la misma suerte que Leon en Resident Evil 2, y antes de empezar su primer día de trabajo, ya está envuelto en una serie de eventos que los llevan a combatir las quimeras como un último intento para prevenir la extinción humana. Por fortuna no estamos solos, ya que tendremos la asistencia de las legiones, una especie de seres astrales atados a nuestro cuerpo y mente, que podemos manifestar como los persona en la saga de Atlus y que asistirá a nuestro combate y exploración cada vez que los necesitemos. Astral Chain sigue la línea que ha trabajado Platinum Games desde siempre, enfocándose en la velocidad del combate y la exploración de entornos abiertos y cerrados. En esta ocasión, el combate está determinado por la conexión de nuestro personaje con su legión, el cual podemos invocar en cualquier momento para que nos asista en batalla. Sea que ataquemos con armas cuerpo a distancia, él estará ahí presente siempre que lo necesitemos, eso sí, bajo un tiempo limitado. En total hay cinco legiones con distintos atributos y que se explican a sí mismos con su nombre. El legión espada, legión flecha, legión puño, legión bestia y legión hacha. Como es evidente, cada uno tiene una especialidad dentro del combate. Sin embargo, a su vez tienen destrezas únicas que podemos usar en la exploración de entornos, sea para movernos rápido en el lomo del legión bestia o usando el legión flecha para derribar objetos a larga distancia. Además, hay un extenso árbol de habilidad por región, lo cual permite mejorar sus habilidades para el combate. Fuera de lo anterior, también hay un componente investigativo mediante el dispositivo Iris, que funciona más bien como la visión detective de los juegos de Batman para la resolución de casos en el modo historia. Y bueno, lo evidente, habrá diversos jefes que prometen con ser no solamente vistosos, sino muy desafiantes. Como lo comentamos al inicio, Astral Chain es un juego exclusivo para la Nintendo Switch, el cual estará disponible a partir del 30 de agosto. No olviden estar atentos a nuestra reseña. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba nerfiados en Twitter, nerfiados con la en Facebook y por supuesto en nuestra página oficial nerfiados.com. Nos vemos en la próxima.